Bueno, es un gran honor, es un orgullo que tenga esto en mis manos. La doctora, bueno, ya sabemos lo que fue para Iguazú. Ella también era como familiar de todos, ¿no? Y la vida que llevamos nosotros en todo el tiempo y la atención médica que ella tenía para con la familia, así que era algo que nunca pude pensar que podía ocurrir. En este momento, claro, nosotros con el señor Intendente conversamos sobre recuperar esa casa-museo Marta Teodora Schwarz que había unos 10 años que estaba en abandono y nos pusimos a trabajar con todo el equipo de la Dirección de Patrimonio y culminó en lo que es hoy la casa-museo. Y esta gente de posadas estuvo en la inauguración el día 10 del año pasado, en septiembre, estuvieron para el almuerzo de pioneros y, bueno, en un momento nos pidieron que vayamos a abrir el museo y lo abrimos y fueron y miraron y vieron. Estuvieron un montón de tiempo porque les encantó el lugar, de todo lo que habían visto antes y encontrar eso. Tenían mucha alegría también por todos nosotros que podíamos recuperar esa esquina, esa esquina que a todos nos avergonzaba, en verdad, a todos los que somos de acá, de Iguazú. Y, bueno, este llamado, primeramente nos llamaron para que si podíamos llevar un poquito del acervo de la doctora para poner ahí en una galería el día de esta premiación que hubo. Y, bueno, le dijimos que sí, le preguntamos al intendente si podíamos llevar. Bueno, nos organizamos, llevamos el día lunes a la mañana, montamos toda la exposición, que quedó muy linda porque era una galería bastante amplia y se pudo colocar todo lo que llevamos. Y después recibí una invitación para estar ese día. Bueno, yo fui como que iba a ser invitada, pero no reconocida. Claro, como directora patrimonio. Sí, y sí por todo el trabajo realizado, por cuanto, pero en la pantalla salía, por ejemplo, todo lo que se hizo y, bueno, todos en general se dieron cuenta de cuál era la situación porque es un programa que ellos buscan la gente de salud. Los médicos, los médicos, había médicas, bueno, todas mujeres, 35 mujeres, entre enfermeras. Había una enfermera de 82 años que todavía trabaja y después unas cuantas doctoras. y bueno, en el caso mío, este es de la Casa Museo Marta ¡Gracias! ¡Gracias!